Kafka y la muñeca viajera de Jordi Sierra. Capítulos 2, 3, 4 y 5. De las páginas 10 a la número 20. Hola. La niña dejó de gritar, pero no de llorar. Levantó la cabeza y se encontró con él. En su desesperada crispación ni siquiera le había visto acercarse. Los ojos eran dos lagos desbordados y los ríos que fluían de ellos formaban torrentes libres que resbalaban por las mejillas hasta el vacío abierto bajo la barbilla. Hizo dos, tres sonoros pucheros antes de responder. Hola. ¿Qué te sucede? No lo miró con miedo. Pura inocencia. Cuando la vida florece, todos son ventanas y puertas abiertas. En sus ojos más bien había dolor, pena, tristeza, una soterrada emoción que la llevaba a tener la sensibilidad a flor de piel. ¿Te has perdido? Preguntó Franz Kafka ante su silencio. Yo no. Le sonó extraño. Yo no. En lugar de decir no, decía yo no. ¿Dónde vives? La niña señaló de forma imprecisa hacia su izquierda, en dirección a las casas recortadas por entre las copas de los árboles. Eso alivió al atribulado rescatador de niñas llorosas porque dejaba claro que no estaba perdida. ¿Te ha hecho daño a alguien? Sabía que no había nadie cerca, pero era una pregunta obligada y más en aquellos segundos decisivos en los que se estaba ganando su confianza. Ella negó con la cabeza. Yo no. Estaba claro que quien se había perdido era su hermano pequeño. ¿Cómo permitía una madre responsable por vigilante o atenta que estuviese dejar que sus hijos jugaran solos en el parque aunque fuese uno tan apacible y hermoso como el Steglitz? ¿Y si él fuese un monstruo, un asesino de niñas? Así pues, no te has perdido, quiso dejarlo claro. Yo no, ya se lo he dicho, suspiró la pequeña. ¿Quién entonces? Mi muñeca. Las lágrimas detenidas momentáneamente reaparecieron en los ojos de su dueña. Recordar a su muñeca volvió a asumirla en la más profunda de las amarguras. Franz Kafka intentó evitar que diera aquel paso atrás. ¿Tu muñeca? Repitió estúpidamente. Sí. Muñeca o no, hermano o no, eran las lágrimas más sinceras y dolorosas que jamás hubiese visto. Lágrimas de una angustia suprema y una tristeza insondable. ¿Qué podía hacer ahora? No tenía ni idea. Irse. Estaba atrapado por el invisible círculo de la traumatizada protagonista de la escena. ¿Pero quedarse para qué? No sabía cómo hablarle a una niña. Y más a una niña que lloraba porque acababa de perder su muñeca. ¿Dónde le has visto por última vez? En aquel banco. ¿Tú qué has hecho? Jugaba allí. Le señaló una zona en la que había niños jugando. ¿Y has estado allí mucho tiempo? No sé. Aquellas sin duda eran las preguntas que haría un policía ante un delito, pero ni era un delito ni él un policía. El protagonista del incidente ni siquiera era un adulto. Esto lo incomodó aún más. La singularidad del hecho lo tenía más y más atrapado. Quería irse, pero no podía. Aquella niña y el abismo de sus ojos llorosos lo retenían. Una excusa, un lo siento bastaría, de vuelta a su hogar, o una recomendación. Vete a casa, niña. Tan sencillo. ¿Por qué el dolor infantil es tan dolor tan poderoso? La situación era real. La relación de una niña con su muñeca es de las más fuertes del universo. Una fuerza descomunal movida por una energía tremenda. Y entonces, de pronto, Franz Kafka se quedó frío. La solución era tan sencilla, al menos para su mente de escritor. Espera, espera, qué tonto soy. ¿Cómo se llama tu muñeca? Brígida. Brígida, por supuesto, soltó una risa de lo más convincente. Es ella, sí. No recordaba el nombre. Perdona, qué despistado soy, a veces, con tanto trabajo. La niña abrió sus ojos. Tu muñeca no se ha perdido, dijo Franz Kafka alegremente. Se ha ido de viaje. Capítulo 3 La mirada fue incrédula, la sorpresa total, pero era una niña. Los pequeños quieren creer, necesitan creer. En su mundo no existe todavía la desconfianza humana. Es un universo de soles y lunas, días encadenados, llenos de pases, amores y caricias. Por lo menos allí en el parque Steglitz, en pleno Berlín y en 1923. Franz Kafka sostuvo aquella mirada con su mejor cara de jugador imaginario, cosa que nunca había sido. La clave de todo, además de la inocencia de la niña, residía en su convencimiento, su aplomo, la forma en que contara aquel absurdo que acababa de nacer en su cabeza. ¿De viaje? balbuceó ella. Sí, cada segundo ganado era un tiempo precioso para conformar la historia en su mente. ¿A dónde? Ven, sentémonos, le señaló el banco más cercano, ausente de personas porque se hallaba bajo la sombra de algunos árboles. Me fatigo mucho, ¿sabes? Tenía 40 años, así que para la niña era un viejo. Claro que con su quebradiza salud, probablemente lo fuese en realidad. ¿Cómo no iba a ser un viejo prematuro, alguien que estaba ya retirado del mundo y jubilado desde hacía un año debido a su tuberculosis? Se sentaron en el banco y de entrada se sintió muy aliviado al comprobar que había logrado detener las lágrimas de su compañera. Ni los paseantes más cercanos los miraban. Estaban a salvo. El resto dependía. ¿Tú te llamas? fingió ser despistado. Él sí. Él sí, claro, naturalmente que era tu muñeca porque la carta es para ti. ¿Qué carta? La que te ha escrito explicándote por qué se ha ido tan de repente. Pero con las prisas me la he dejado en casa. Mañana te la bajaré y podrás leerla. ¿De acuerdo? No sabía si lo creía. Ignoraba si su tono era el adecuado, convincente y rotundo a la par que jovial y despreocupado. En aquellos segundos se decidía todo. La niña podía tomarle por loco, pero también podía aferrarse a la esperanza. Y la esperanza era más necesaria que la realidad. ¿Por qué se ha ido vígida de viaje sin mí? Puso morritos de disgusto. Esperaba esa pregunta. Se sintió orgulloso de poder adelantarse aunque solo fuera un segundo a la reacción de su compañera. ¿Hace cuánto que era tu muñeca? Siempre ha sido mi muñeca. Toda la vida. Sí, pues esa es la razón. ¿Por qué? ¿Tienes hermanos o hermanas mayores? Sí. ¿Alguno se ha casado? No. Oh, vaya. ¿Pero mi prima Ute? Sí. ¿Y no se marchó de casa de sus padres? Sí. Pues lo mismo ha hecho Brígida. Está en la edad en que las muñecas han de emanciparse. No estaba seguro de si su lenguaje era comprensible para la niña, pero no conocía a otro. Quiero decir que a todos nos llega el momento de irnos de la casa de nuestros padres para viajar, conocer la vida, el mundo, tal vez un futuro maravilloso. Nunca me lo dijo. Él sí seguía con los morritos prietos rozando la recaída en su desconsuelo. Puede que se le olvidara o que no la entendieras. ¿Hablaban las niñas a sus muñecas? Sin duda, sí. ¿Creían que las muñecas les hablaban a ellas? También. No podía dejar en mal lugar a la intrépida Brígida ni decirle a Elsie que la vida era así. No era un comentario apropiado para su edad. Pero por eso te ha escrito la carta. Elsie mesuró sus palabras, una a una. Lo hizo pausadamente con su lógica. La nueva realidad de su vida. Franz Kafka no se movía, pero le bastaba con ver aquellos ojitos llenos de lágrimas detenidas para saber que lo estaba consiguiendo. Ha sido muy persuasivo. El mayor absurdo depende de la sinceridad con que se cuenta. ¿Y por qué le ha escrito a usted mi muñeca? Era la segunda pregunta clave. Y también estaba preparado para ella. Porque soy cartero de muñecas, dijo sin pestañear. Capítulo 4 Elsie era una máscara. Luchaba contra el dolor tratando de digerir aquella novedosa realidad. Aún no estaba seguro de que todo fuera tan bien como lo advertía él. ¿Los carteros no llevan las cartas a las casas? Los carteros normales sí, pero los carteros de muñecas no. Las cartas de las muñecas son especiales, porque también son distintas. Han de ser entregadas en mano a sus destinatarias. ¿No crees que tus padres se sorprenderían de que recibieras una carta siendo tan pequeña? Y si prefirieran leerla ellos antes por curiosidad, ¿a qué no te gustaría? No. Pues ya está. Yo todavía no sé leer bien. ¿Lo ves? Se aferró a la nueva coyuntura. Eso sucede muy a menudo. Las niñas que reciben las cartas no pueden leerlas, y entonces lo hago yo en voz alta. Pero eso es necesario. El cartero de muñecas. Es un trabajo muy importante. Había conseguido detener por completos las lágrimas de Elsie. La niña se pasó el antebrazo por los ojos para retirar sus restos. De vez en cuando posaba la mirada en el suelo, a sus pies, pero siempre era para retomar el rumbo que la conducía a la faz del cartero de muñecas. La tristeza era el último baluarte de su desasosiego. ¿Por qué no va a buscar la carta? Ya se ha hecho tarde. Lo siento. Mi horario de trabajo ha concluido hace un rato, y tú también deberías irte a casa pronto. ¿No es así? Elsie miró el reloj de la torre. Las agujas todavía no están juntas, señaló. Pero sí, me queda poco. ¿A qué hora empieza su trabajo mañana? ¿A qué hora bajas al parque? Cuando las dos agujas están así. Puso los dedos índices de sus dos manos en un determinado ángulo para mostrárselo. Oh, muy bien, exclamó él. Es justo a la hora que empiezo yo. Mañana serás la primera. ¿Y me traerá la carta de Vígida? Por nada del mundo. Por niña que fuese, iba a olvidarse de esa carta. Llegaría a su casa y pasaría el resto del día pensando en ella. Comería, cenaría y se acostaría sin apartarla de su mente. No había nada más. Sin Vígida ya solo le quedaba la carta. Un pequeño gran mundo. Franz Kafka estaba seguro de que por la mañana ella despertaría y haría lo que fuese, jugar, estudiar, ir a la escuela, o lo que tuviese por costumbre. Pero al llegar la hora, correría hasta el parque Steglitz en su busca. Tenía una cita. La más inesperada. Por supuesto que te traeré la carta de tu muñeca. Confía en mí. Él sí saltó del banco y se quedó de pie frente a él. Pareció no saber qué hacer. Finalmente dio el paso que la separaba de su nuevo amigo y lo besó en la mejilla. El suave toque de una mariposa. Entonces hasta mañana se despidió. De acuerdo, susurró muy emocionado Franz Kafka. Capítulo V La vio alejarse por su izquierda, sin prisas, paso a paso, con la cabeza baja, menuda y frágil. Un soplo de vida, pero tan poderoso. Él sí se hizo diminuta. Primero la devoró la lejanía, después el cruce de otras gentes que la engulleron ocultándola a sus ojos y finalmente la distancia. Desapareció. No de su mente. Sólo entonces Franz Kafka pudo reaccionar. Válgame el cielo. Se llevó las dos manos a la cara. Acababa de meterse en un lío espantoso. No le tenía miedo a nada ni a nadie. Pero sí a una personita que ni siquiera alzaba un metro del suelo y era capaz de llorar con aquel desgarro o mirarlo con la intensidad de aquellos ojos. Sí a una fuerza devastadora como la del corazón de su nueva amiga. Sí a la huella profunda que lo sucedido podía causarle. Con los niños no se juega. Rizó el rizo. Sin aquella carta, él sí crecería con el trauma más duro. Su muñeca la había abandonado. Si lo hacía mal, él sí tal vez desatara en su alma la frustración del rechazo. Si no cumplía con su palabra y acudía a la cita del día siguiente sin la carta prometida, él sí jamás volvería a creer en la naturaleza humana. Estaba en juego una esperanza, lo más sagrado de la vida. Franz Kafka sintió el hormigueo en sus manos, el nacimiento de las alas de ícaro que le elevaban hasta aquellos mundos sólo posibles en su mente, inquieta e inquietante, cuando se abocaba sobre el papel con la pluma y trenzaba las historias más singulares jamás concebidas. Era escritor. Pero nunca había escrito la carta de una muñeca viajera a la niña que había sido su dueña hasta el momento de separarse. Se levantó del banco presa de los nervios, literalmente enfebrecido. Por si acaso, dio una vuelta por el parque mirando a todas las niñas con muñecas. Ni siquiera sabía cómo era brígida. Un error. ¿Cómo pudo dejar pasar ese detalle? Pero ni una sola de aquellas pequeñas parecía haber robado la que con tanto amor sostenía en sus brazos o con la que jugaba encandilada. Y ningún mayor llevaba una en el bolsillo o corría a ocultar el objeto de su robo. Cuando salió del parque Steglitz, era mucho más tarde de la hora en que acostumbraba a hacerlo. A pesar de ello y del motor que acababa de dispararse en su cuerpo, no corrió. No se precipitó. Su cabeza bullía. Pensaba en Brígida, en Elsie, en el lugar en que primero hubiera desembarcado la muñeca, en la forma en que se lo escribiría a su dueña. Llegó a su calle, a su casa, envuelto en la misma fiebre. Había creado un singular y misterioso enigma. La muñeca viajera.